En sesiones extraordinarias del Consejo Municipal se debate la aprobación de la política pública para discapacitados basada en el COMPES 166 del 2013, en la Ley 1618 del 2013 y en los lineamientos de formulación y adopción de política pública, la cual habla de que el Estado debe proteger a todas aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en condición de debilidad y sancionará los abusos o maltratos que contra ellos se cometan. Actualmente en la localidad existe una unidad de atención integral, enlaces de discapacitados, asodido, confandi y bienestar social, los cuales cuentan con un grupo interdisciplinario profesional especializado en cada caso, pero que necesitan también contar con el apoyo departamental y nacional para el uso y apropiación de diferentes herramientas y el poder acceder de beneficios para las personas que están al cuidado de sus familiares. Esta política pública es con base en la Ley 1618 para tomar estrategias para que todos aporten y se le ayude a esta población, también se trató el tema de zonas azules, dijo Clay que la Administración está adelantando un proceso para ver cómo se puede implementar en el municipio de La Dorada las zonas azules, porque también quedó contemplado en el plan de desarrollo de las zonas azules, entonces todo eso es transversal, salud, educación, zonas azules, guay, subsidios, también el tema de subsidios de vivienda, que haya una priorización para los discapacitados en cuando puedan adquirir una vivienda, tengan un programa especial, esperemos que el próximo presidente cree un programa también con el Fondo Nacional del Ahorro y este programa llegue a esta población que tanto lo necesita. Para el próximo jueves se darán segundo debate la decisión final y teniendo en cuenta la participación de los ediles se presume que será aprobada, aunque manifiestan que existen cosas por mejorar, ven con buena cara el proyecto ya que se defienden los derechos de las personas con alguna discapacidad y no discrimina. Seguramente lo vamos a aprobar, es un proyecto bueno, viable, saludable, que apuesta es a la política pública para los discapacitados del municipio de La Dorada Caldas.